La delegada del Instituto Quintana Rooense de la Mujer en el municipio Aurora Miranda informó que cada día se va acrecentando la violencia a las familias, cozumelenias, derivado del alto consumo de alcohol, mezclado con drogas, y ante esta problemática ya cuenta de nuevo con un equipo de profesionales, psicólogos, abogados, y trabajadores sociales, para ayudar a la gente que se acerque a pedir el apoyo en sus oficinas. Estamos ahorita el año y refrendando el apoyo hacia la mujer, déjame comentarte que tenemos otra vez de nuevo a las profesionistas PAIMEF, trabajando en conjunto con el IQM, para todo el beneficio de las mujeres que viven y pasan violencia. Viene de los problemas familiares, el alcoholismo, muchos puntos, mayormente los fines de semana, son los días que nosotros a veces trabajamos más, no siempre, pero siempre nos hemos convocado, somos convocadas los fines de semana, porque pues viven violencia a las mujeres. La violencia que se acerque a las oficinas acá del IQM, para poder ayudarlas, podemos ayudar hasta incluso a tener un empleo, una forma de trabajar, y no descuidando a la familia, empoderarla más que nada. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.